El pasado diciembre bebiendo y ajumado, no me he mejorado, ahí estoy intoxicado Se me fue la mano con los petangazos, no me he mejorado, ahí estoy intoxicado Una mañanita le dije al pana mío, vámonos a beber, ya tira pa'l despacito No me di ni cuenta y bebí de más, me perdí la fiesta y paré En el hospital ¡Ay, esto sí es grande! En las festividades de Navidad del año pasado, hubo un total de 551 personas intoxicadas a causa del exceso de consumo de alcohol Esta Navidad bebe con moderación, un mensaje de Cervecería Nacional Dominicana y Cerveza Presidente El consumo de alcohol perjudica la salud, Ley 4201 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!